¿Qué pasa con las agendas de las administraciones públicas vascas? ¿Qué pasa con las agendas de las administraciones públicas vascas? Es que esta situación sigue siendo intolerable y que no puede perdurar un solo día más. No nos bastan las palabras, no nos bastan las palmaditas en la espalda, porque las condiciones en las que sobrevivimos no son dignas de ningún ser humano. Hemos invitado, entre otros, por escrito, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco por duplicado, a que nos miren a la cara, por ejemplo. No ha habido respuesta. Tendrán sin duda mejores cosas que hacer. Es la ley de las oportunidades. Tanto pesa, tanto vales. Y una familia vasca, entre otras muchas más, excluida, externalizada y olvidada. No es una prioridad que se enfrente con decisión y convencimiento político y social. ¿Seguimos activos en la idea de reivindicarnos como seres humanos en la resaca de la exclusión? Con vuelta a casa, imposible. Pero lo intentamos. Tenemos tiempo para ello. Con la autorización del derecho a ser tratados como ciudadanos, como vecinos, como personas. No deseamos complagencias ni buenas caras. No queremos ánimos de oportunidad. Sí queremos reivindicar que las grandes políticas sociales se llevan a cabo a partir de soluciones eficaces a los pequeños problemas. Hoy, 10 de junio, estamos al tanto de que comience una campaña electoral, en segunda vuelta, donde aquellos que provisionalmente son nuestros encomendados para resolver también los problemas de la solución, deben de recordar que nuestros votos también son importantes, aunque sean solo dos, y que nuestros problemas han de ser también los suyos. No olviden todos que seguimos sin tener prisa y que seguimos a la espera de que el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Trápaga, partidos políticos, sindicatos, etc. tienen sobre la mesa un pequeño problema de responsabilidad social. Un problema visible de factura real que debería haber sido resuelto de modo inmediato y sin atajos. Pero reiteramos, no desesperamos. Nuestra paciencia es nuestro capital y la dignidad nuestro aval. Nada, media hora, así, vacías otra vez. Gracias. 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 Gracias.